las conto es el cuore y el cuore es chefe reventajan una taza y si no te van no te nada estoy diciendo con enезде si sera la futa los maricos a veces le damos la democracia que si teuros nos portemos la chica porque acpiña pago la deuda interna los tú probbos Speaker 1 fija 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 ¡Gracias! 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 No te vas, no te vas, no te vas Y se le van a la puta de los barrios A ver si te vamos a desmontar Y si te importemos la caca Y ahí me apago la deuda y te de malo